¡Pablo! ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba, carajo! ¡Alba, carajo! ¡Alba, carajo! ¡Mami, llévereme! No me importa, Alba, pero hagan así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ese es Alba! ¡Viva el malo! ¡Digo el que nos vengan! ¡Vamos, Llamar! ¡Viva el malo! ¡Viva el malo! ¡Viva el malo! ¡Albita! ¡Viva el malo! ¡A malo! ¡Calió a por la carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva el malo! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ese es por la albita! ¡Mira el maduro! ¡Ese es el palco de... ¡Ele un pecho! ¡Mira el sábado! ¡Mira el sábado! ¡Que va a tu kirchazo! ¡Que va a tu kirchazo! ¡Que va a tu kirchazo! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Sale! ¡Sí, Ricardo! ¡Sí, racun música! ¡Ay, ay, ay! Amorunca, Rican Monérquipa. ¡Incluenos tú! Así baila, que dejo acá. Oye marica, oye como marica, que pasa el canto, baila carajo marica, carajo no, baila carajo. Oye marica, oye marica, fora e faczarle, baila carajo marica, carajo maima, baila carajo no, baila carajo. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Qué pasó chapa?! ¡Junté la barra! ¡Ya no hubo nada carajo! ¡Adiós! ¡La barra que es que te pudo! ¡Adiós! ¡Junté la barra! ¡¿Qué pasó? ¡Junté la barra! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que rique música! ¡El baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es Alba! ¡Incanto! ¡Alba! ¡Que rima con el equipo! ¡Incanto! ¡Envíe a Salvador! ¡Por nulo en días ¡Por pesa, carajos! ¡Encanto! ¡Ace baila! ¡De a voles hayos en Mercuría! ¡A Manunca rima con la equipa! ¡A Da! ¡A salvitas! ¡Pura salvitas! ¡Vaya você vem! ¡Mi juro de officers Andamerica! ¡Ay, ay, ay! ¡ALPAFAL состоa no temo pies! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Gálida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos! ¡Voy, si es sincero! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, si es sincero! ¡Voy, si es sincero! ¡Ay, gloria! ¡Voy, si es sincero! ¡Voy, si es sincero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya sé que es el único que yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lajo! ¡Por favor! ¡Qué es máquina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Amarón, querrime culenquipas! ¡Encanto!